Aquí hay muchos delincuentes en esta calle de Janorio Espinosa y eso viene desde hace tiempo, unos dos años atrás ya. Los comerciantes establecidos tienen clara su posición. El desorden en los puestos de venta ambulantes de avenida Janorio Espinosa en el paseo peatonal conspira en contra de la seguridad. Un tema que reflotó con intentos de robo a locales esta semana. Los ambulantes de cuatro sindicatos indican que se debe regular, pero ellos no tienen la culpa. Han habido robos y siempre nos han echado la culpa a nosotros los comerciantes ambulantes. Donde en general nosotros somos gente de trabajo, de esfuerzo, que queremos ganarnos el pan cada día para llevar el sustento a la casa, por enfermedades, por lo que sea, para nuestros hijos. Pero nosotros lo que queremos acá es que las autoridades nos apoyen a nosotros, a todos los dirigentes. Ahora colocaron una cámara de vigilancia que supone que iba a vigilar todo este entorno. No hay iluminación. En la noche es terrible. Yo soy la última que me voy de acá. Es la noche que tenemos que salvar a la gente. No hay iluminación. Reconocen que entre las cuatro agrupaciones superan los 100 comerciantes ambulantes. Por ello, no pueden fiscalizar. Deben hacerlo las autoridades porque se ven sobrepasados. Indican que la techumbre, cuestionada por los locatarios, les sirve de protección. Hay gente acá que de repente viene a colocarse sobre todo en las fiestas top, ¿me entiende? Pascua, Año Nuevo, 18 de septiembre. Y se coloca sobre todo en el paso peatonal. Pero llegan con cuchillo, llegan amenazando los dirigentes y corren, corren peligro. Pero de aquí tienen que estar carabineros o PDI, estar pendientes acá también de nosotros. Si nosotros somos personas. Eso lo autorizó don Rolando para proteger a nosotros del sol, del agua, del viento también. Bueno, que para el viento nos sirve mucho. Esa autorización está en la municipalidad, ¿verdad? Sí, por supuesto. Y yo tengo la carta original de don Rolando. Él nos autorizó a nosotros, claro, protegiéndonos y cuidándonos a nosotros. ¿Conspira el techo? ¿Conspira que no haya luz? ¿Que falta seguridad? Por supuesto. Ahora, la seguridad, lo mismo que dice la señora Gladys. Aquí nunca hay carabineros, nunca pasa carabineros. Yo igual le he peleado para que pasen. Pasan, pero una vez a las mil. Y lo otro es que algunos carabineros pasan, ni siquiera le dicen a la gente que se salga de ahí. Para comerciantes establecidos que han sufrido reiterados robos desde hace más de un año, este tema no da para más y requiere soluciones. Nosotros le pedimos a ellos que den la vuelta, ojalá que vengan a conversar con nosotros. Si nosotros pedimos una audiencia con ellos, nos va a costar mucho que nos atiendan. Pero ¿por qué ellos nos acercan a nosotros, a los comerciantes? Estamos aquí, todos los días nos encuentran a la hora, todos los días ellos. Acérquen a la autoridad, hablan con nosotros. Nosotros podemos aportar muchas cosas. No todos les dijimos que ellos lo hagan. También nosotros podemos aportar como comerciantes muchas cosas. Pero nos acercan, aquí nosotros no nos vemos. Es decir, el alcalde ha sido muy buen alcalde. Nada tenemos que decir, ha hecho muchas cosas por las ciudadanías. Pero en este momento hay cosas que también... Las veces que nosotros hemos sido afectados han sido como en cuatro oportunidades ya. Más bien dicho, si no viene más cierto, hace pocos días atrás ya se nos subieron, hace como tres o cuatro días atrás. Lo que lamentan tanto comerciantes y ambulantes autorizados es la presencia de vendedores sin permiso que hacen negocio y sin que nadie detenga estos ilícitos. Gracias. 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 Gracias.